Hola, buen día. Hoy estamos viendo los sistemas autónomos de videovigilancia Hikvision. Esta serie de productos tiene tres modelos o tres distintas familias o series, que es la serie básica, estándar y avanzada, cada una con características específicas para distintas necesidades. La serie básica puede ser utilizada en cuestiones domésticas, alguna granja, alguna cabaña familiar. Es esta que estamos viendo, cuenta con su panel solar para captar la energía y recargar sus baterías internas que le van a permitir trabajar sin la necesidad de estar conectada a la red eléctrica. También cuenta con un sensor PIR, que nos va a ayudar a detectar movimiento y generar las alertas. Y con su lente de 4 milímetros, lente fijo, que nos permite captar el video. También cuenta con las antenas para 4G, que es importante recargar, que tiene integrado el modem 4G, que nos permite la conexión a la red. Acá tenemos el modelo estándar, que es una serie un poco más completa, tiene un panel más grande, una batería con mayor capacidad de carga y aparte está equipada con tecnología ColorView, que nos va a permitir tener imagen a color las 24 horas del día. Con la ventaja también de la conectividad 4G, para instalarla en zonas remotas, donde ya requerimos una mayor autonomía, mayor tiempo de autonomía, para grabar esos eventos que se pudieran presentar en instalaciones remotas.